Bienvenidos a una nueva edición de Buen Beber. En Citivelle, en el Gran Galpón. Nos invitaron a una cata de whisky de la mano de Fabián Diegues. Vamos a degustar cuatro variedades de Glenmoraig. Yo no lo conozco por lo menos. Exactamente, whisky escocés single malt. Así que si nos quieren acompañar, vámonos. Antes de arrancar la cata, nos traen unos tragos acá de la mano de... Nico, ya te queremos. Ah, bueno, genial. Es recíproco. Tenemos un cóctel que tiene como base dos Bermud, Bermud Lumpa y Bermud Bianco. Tiene un dressing de manzana verde, jugo de limón, néctar de saúco, unas manzanitas que están hace un tiempito macerando en el mismo néctar de saúco y un perfume de romero. Vamos a arrancar entonces, ahí tenés el tuyo. El primer brindis de la noche, por favor. Muy bueno esto. Se pone en pedo, es decir que es por la gente conocida. Ya te estamos grabando. Salud. El samarógrafo tiene que tomar también porque si no... ¿Cuántos bufetines le pone usted al trago? Ya arrancamos con un cuatro para mí. Un cuatro muy arriba. Sí, ya arrancamos muy bien. ¿Qué va a hacer después y en adelante, no? Claramente le voy a poner un cuatro, yo también cuatro pavitos. Tengo el mío acá. Salud. 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 ¿Y cuántos perritos le damos? Unos cinco perros. ¡Cinco perros! ¡Salud! ¡Salud! Me encanta esto de la barra también, que uno se va haciendo amigo de lo de la barra. Salud. Por la barra. Hoy vamos a estar probando cuatro etiquetas con características muy diferentes, son todos single malt. Lo que ustedes tienen en la copa. Lo que ustedes tienen en la copa es el denominado classic. Acá lo que tenemos es una malta que estuvo ocho años, digamos, criándose o madurándose en barricas de bourbon americano. No lastima. Es un whisky, digamos, muy, muy redondo. ¿Qué les pareció? Le siento como un picante. ¿Lo notás amable en la boca o lo notás? Pero tiene cierta robustez dentro de esa delicadeza. Cualquier cosa, dijiste, me parece. Ustedes van a maridar el whisky con un plato que estuvo pensado de acuerdo a las condiciones de sabor de cada whisky. Mientras que la botella está cerrada, el líquido va a estar inalterable. Como si nos grase mucho, ¿no? A nosotros no nos va a pasar nunca. Eso claramente, cada vez que tomamos un whisky es para la noche misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a guardar a un whisky? La gente que trabaja tiene la copa llena y nosotros no. El único que habló fuiste vos. Y me miró así que me machicaste. Y yo soy de buen beber. Ah, contá. Ahora vamos a brindar un poquito. Salud. A mí no me queda nada para el maridaje. No vamos a llegar. Le robamos, le vas al perro, le lo tenemos a cagar. Ahí se rescató, ¿verdad? Te estás mirando más. Mirá cómo te mira el perro. Yo sentí una cuestión medio ahumada. ¿Sentí cualquier cosa o...? Sí, yo creo que ahumado. Bueno, hay uno que es específicamente ahumado. Que ahí vas a notar el humo. Ah. Es pepsi y no se caracteriza por whisky ahumados. Entonces andás a ver qué sentí, ¿no? Ha llegado un poquito de la comida. Vamos a ver qué vamos a comer. Vamos a ver qué vamos a comer. Escritura de vegetales con crema de aranda. Nos estamos comiendo. Estamos con dulce. Mire, como dejé... ¿Me vas a convidar? No. ¿Me vas a convidar? Bueno, nada, mire, cada uno, ¿qué es lo que me queda? ¿A qué te convidí, boludo? Ah, me quedó uno. Que cerró ahí el whisky con la comida. No sé, no llegué. Me voy a cuidar más, la frase. Lo que pasa es que nos dijo, tome, tome, dijo. Y tomamos. Ahí está. Ah, este es el charlón. Uy, qué lindo. A ver, dejá el celular, blanco, ¿estás laburando? Este es un poquito más intenso, se nota el dulzor. Vamos a ver qué onda esto. Y ahora lo importante es que llegué a amarillarlo. Cerdo grillado, ¿eh? Con remoción de manzana y vainilla. Barricas de chardonnay. Cuatro y medio, este whisky chardonnay, frutado, distinto. ¿Usted le puso? ¿Ya? Sí. Ahí, cuatro y medio, cuatro y medio también. Esta es la tercera copa que estamos tomando, barricas de Jerez. Exactamente, lo que lo hace un whisky por ahí un poco más complicado de conseguir, porque no hay tantas barricas de Jerez. Y no vos. Me encanta porque toda la data se la estamos robando al perro Sabati. Es nuestro guionista. ¿Le parece? Las copinas hacen un quilombo. ¿No rompamos una copita? El camino es la comparación, la prueba, el abrir botella, el ver cuál es el whisky que más adapta a nuestro paladar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que estamos robiendo es un pollo pica masala. Buenísimo. Una locura. Vos te vas a cagar risa cuando te voy a decir, pero yo suelo cocinar así. Cagás de risa lo que te estoy diciendo. Nunca me invitaste a comer. Nunca me invitaste a comer. Te juro que yo cocino así, boludo. Siempre pilla de sapin y me invita el Chanta. Yo cocino este tipo de comida. Está muy difícil. Y cuando me invitas a comer una sola, lo termino haciendo yo. Mati. Una, dos veces y no pasó. El whisky intenso. Con una comida intensa. Estoy sueñando con que al final nos den una medida. Una botella. Queremos saber, por ejemplo, ahora que se viene el invierno. Sí. Con un whisky tipo irlandés, como si fuera Jameson. Sí. ¿Cuál sería un maridaje? Yo iría con algo muy suave. El Jameson particularmente es muy amable. Así que con unos rolls de sushi creo que va a comer rompado. Ah, mirá. Me encantó, me encantó. Y la segunda, por ejemplo, ahora eso que se viene el invierno. Con un guillito de lentejas así. ¿Qué whisky le podemos poner? Y ahí, diría, no. Algo, un exponente ahumado, potente. Caso un caroilas, caso un talisker, caso un brudelich y demás. ¿Quedó para brindar? No, me lo tomé todo recién. Bueno. Pero me lo puedo pasar un callito. No, no, el falso brindad. No, 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 no. Al Jerry le voy a poner cuatro fabitos. Cuatro. ¿Está bien poder terminarse una botella en una charla en una hora o no? Me comprometí. Me comprometí. Según cuándo sea el tema que están debatiendo. O sea, yo creo que siempre está bien mientras que se comparte un momento. Sí, obvio. Sí, no es una competencia de velocidades. Sin querer, fue sin querer. La experiencia que es esto de cómo le sumamos al whisky, creo que está bárbaro bajar de la caja, si querés. Una botella entre dos o tres, estamos. Es una medida bien. Estamos muy bien. Bueno, ya sabés. Podríamos decir que eres buen primer. Sí, sí, sí. Me compromete la cámara prendida. Este es un barco vikingo yendo a la batalla. No, yo lo siento más por ahí tirando al lado de los musulmanes, llevando... Los musulmanes, mirá la que te tiro, mirá la que te tiro. De Medio Oriente hacia España y en medio haciendo parates, porque tenían que dormir y todo. Haciendo fogatas, entonces las fogatas ahumaban esa fuerza. A mí me dijeron que los dragones de Game of Thrones toman un trago de esto para lubricar el garguero. Así le fueron, mirá. Muy rico esto. Es verdad, esta cuestión del barco vikingo, como hacía. La de usted no la entendí, fue muy larga. Bueno, cuatro bufencitos y medio. Le pongo yo. Muy bien. El perrito ya le puso cinco. Cinco perritos. Me voy a jugar cinco favos. Saludos, eh. Saludos. Vamos a ver con el perrito también. Un gran amigo que nos hemos encontrado acá en la barra. A mí me gustó mucho el Chardonnay, ¿eh? ¿Cómo se dice? Yo digo Chardonnay. ¿Para mí es Chardonnay? Chardonnay. Chardonnay. Me gusta igual decirle Chardonnay. Es como Chardonnay. Tipo Sapucay. ¿Y acá? Luego del cuarto bufín hicimos cualquier chiquita. Entonces, yo voy con el Chardonnay. Chardonnay, perdón. Ya dice que a mí me gustó. Este es el último. Peter. Peter. Permiso, hoy vamos a brindar. Acá como puede. Y el primero, que es el classic. ¿Podemos brindar con las cajas? Sí, si no nos queda nada malo que brindar. Saludos. No, a mí me queda. Mirá. No, no. Nos van a echar. Ya hemos escabeado, ya hemos bolaseado. Hemos comido también. Muy rico. Hemos comido muy bien. Gracias a Gran Galpón. Exactamente. Por esta invitación que nos ha hecho junto con Fabián Diez. Yo me quedo con el pase-gol habilitador que nos hizo a poder tomarnos una botella en una noche. Si me permiten dejar un mensaje a la profería, es que no solamente, digamos, vendo humo, sino que el humo estuvo presente. Muy bueno. Que no es un dato menor. Te hacemos una consulta. A ver. ¿Sos borrachín o sos de buen beber? No, soy de buen beber. No somos borrachines, somos de buen beber.